Tenemos que hablar de Gibraltar, lo dice el ministro de Asuntos Exteriores en un artículo en el Wall Street Journal. La condición irrenunciable que pone para sentarse del hogar es que Gibraltar retire los 70 bloques de hormigón que lanzó. Londres ya ha respondido, solo están dispuestos a hablar de pesca, de nada más. Pero los bloques, insiste García Margallo, están en aguas españolas, son un problema medioambiental y perjudican a los pescadores. El ministro asegura que el régimen fiscal gibraltareño es opaco y concede beneficios ilegales a las empresas. Sobre los controles en la frontera es rotundo. Dice que son absolutamente necesarios para vigilar el contrabando. Un contrabando que, según el Partido Popular, puede incluir drogas y armas. Hay un contrabando en instrumentos de droga, de armamento, en fin, que está teniendo, que se sospecha tiene un punto de origen o al final destino Gibraltar. Y recuerdan que los gibraltareños se benefician del sistema sanitario público español. Los pescadores de la Bahía de Algeciras apoyan la postura del gobierno de Rajoy. Esperan que la misión de observadores que Bruselas enviará en septiembre sea eficaz.